Si se detecta una brecha, calculamos que tardarán entre 2 y 3 minutos en despegar el podio. Colocar un cámaras adicionales. Escanea el área antes de abrirte el paso. Está bueno. Por eso, deben sentirse minutos, pero no está parada en el tren. Seguimos, seguimos. El problema que nos detectamos es cómo terminar esta cadena. Cuando creéis, está bien. Comprendí cuál sería su problema. Comprar en las obras y proporcionar la inteligencia necesaria para garantizar la seguridad de la cruz. Por sobre todo, creíste, nuestra misión era preparada bien. Contra la creciente de las entradas. Comprendí la importancia de esa misión cuando vimos a los caras. Cuando no hubieron de nosotros las llamas. Devoraron casi por completo nuestro gran país. Atenunció a los miembros de nuestro equipo y murieron de sanciones. Y con patrocinó a los miembros de los miembros de nuestra ciudad. Mis estrellas. Devastadas. El asunto del despertó a todos de nuestra patrocinación. Una patrocinada de nación. En ese día, el asunto de la guerra, la gente, el chárez de la nación. Más que varga la febra. Una relación de sobrevivientes de un milagro de nuestra sociedad. Y sacando provecho de nuestras patrocinadas. Si no nos hacíamos antes, ahora lo sabemos. Los géneros quieren destruirnos. Quieren destruirnos eso. Y mientras vivan nada, nada nos detendrá. Lo único que nos separa de este mal es un cuerpo. Mi mujer, la lesión está en paz. Llega de generales de movimientos y traficantes de armas. Es solo cuestión de miedo. No se dejen engañar nuestro éxito. No se dejen engañar a atacar nuevamente. Enidia nuestra forma de vida porque somos libres. Pero como personas vivas que tienen vulnerabilidad, todos ustedes se los intentará la marcha. No podemos permitir que crean que nos falta la voluntad o la determinación de pelea. No son las naciones que te acuerdas en los pueblos. Y este es el nuestro. Ahora nos corresponde tomar una decisión correcta. Para no dejar a las generaciones de estructuras en el caos de nuestra internet. La género es la reina. Y mucho reciten a sus horrores. Pero ocupamos la decisión de confrontar a nuestro enemigo y de sufrir. Señor, la niña, 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 la niña. Una costumbre que solo mató a nuestro enemigo. La fortalección fue nuestro objetivo hasta ahora. Y quiero decirles, Aún recuerdo cuando los hielgas vinieron a nuestro buzo. Se creía que podríamos coexistir. Mediante su sufrimiento creíamos que veíamos nuestra muerte. Los equivocamos. Deberíamos habernos dado cuenta antes de que los hielgas Eligieron traicionar su humanidad si hay a mucho. Son una aberración. No comparten nuestros valores. Esto es para Kellan. No comparten nuestrascias. No comparten nuestras clases.